Estamos viviendo un formato justamente y una matriz que pretende es la intervención militar de Venezuela y hay que decirlo responsablemente, no porque lo diga yo, fue una declaración expresa del jefe del comando sur de los Estados Unidos. Y hablan de crisis humanitaria y son los principales responsables de las crisis humanitarias que vive hoy el planeta con las políticas erróneas y equivocadas, belicistas de intervención en los países que han desintegrado territorialmente países en el Medio Oriente y en el Norte de África.